¿Qué tal y muy buenas noches? Muchas gracias por acompañarme este miércoles 2 de junio del 2021. Gracias por permitirme entrar ahí hasta donde usted se encuentra en este momento. Permitirme que le informe yo lo que ha pasado en México, en el mundo y por supuesto en Chiapas. Ahí le voy a comentar el caso de Mariana. ¿Se acuerda aquella doctora que apareció muerta en la Comunidad Nueva Palestina de Ococingo? Que fue en enero. Con eso se inauguraron los feminicidios en este año. Y bueno, antes pues le voy a decir qué pasó a nivel nacional. ¿Qué fue lo que se dijo hoy? De hecho, hace unos minutos lo acaba de confirmar también el doctor López-Gatell. El 6 de junio no va a haber vacunación, campaña de vacunación en todo el país. Esto obviamente por el tema de la elección. El presidente lo dio a conocer hoy en la mañanera. Dijo, se decidió no vacunar el domingo. Entonces el sábado, dice, terminamos con los de 50 en adelante y pasamos, dice, de 40 a 49 años. Mujeres embarazadas, dice, y vamos a cumplir para que en octubre se tengan vacunados a todos los mayores de 18 años, aún con una sola dosis. Bueno, ha habido récord de vacunación, eso sí. Hoy también, ayer hubo 800 mil dosis. Hoy también, alrededor de, un poquito más de 800 mil dosis administradas. Este, y bueno, la idea es llegar a aplicar un millón de dosis diarias. Eso sería muy, muy bueno. Este, y bueno, ojalá que así pase. Y dijo que esta semana se va a mantener la vacunación hasta el sábado 5 de junio. Y ya se va a reanudar el lunes. Y bueno, también explicó que ya se entregaron, dice, 15 mil millones de pesos a 55 mil escuelas. Estos recursos son parte del programa La Escuela es Nuestra. Y que en la Ciudad de México, pues ya se avanzó en el 75% en la limpieza de los planteles educativos. Y bueno, como, como este, ¿y qué cree que pasó? Pues que a Calderón le dio COVID por andar ahí apoyando las campañas de sus, de los panistas. Bueno, pues sí se enfermó de, del COVID. Lo dio a conocer en un tuit ayer. Y hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues le expresó sus, sus buenos deseos de recuperación. Luego de que dio positivo a COVID, Calderón dijo que sigue con síntomas leves de COVID y oxigenando muy bien. La verdad es que está empezando. Esto se pone más bueno como los tres, cuatro días. Y obviamente agradeció a través de sus redes sociales, Calderón, al presidente López Obrador, por los buenos deseos. Y ahí el presidente se reveló que, este, que él se vio, este, tuvo, no estuvo tan sencillo cuando le dio al COVID. Dice, primero le deseo la recuperación al expresidente Felipe Calderón. Deseo de manera sincera que salga adelante, que se atienda rápido, dice. Porque una de las lecciones que nos dejó esta terrible enfermedad es que si se atiende pronto hay más posibilidades de salir bien. Espero que salga bien el expresidente. Y dijo, lo viví en carne propia. Dice, empecé a tener síntomas el sábado en la noche. El domingo, dice, que me hago mi placa, 24 horas, como un poco más. En 24 horas, tenía yo manchitas en los pulmones. Y por eso la intervención rápida, dice. Entonces, dice él que si se deja uno, pues se invade el pulmón y los órganos más delicados, sensibles. Entonces, hay que atenderse pronto, dice. Eso es la enseñanza, no dejarlo pasar. Muchos, por la desconfianza de ir al hospital, se quedaron en la casa. Se agravaron cuando van al hospital y, pues, ya no están a tiempo, dijo el presidente. Y, bueno, ¿qué otra cosa le platico? Bueno, pues, que respecto a la elección de Guerrero, pues, Manuel Negrete, famoso futbolista, que era candidato de Fuerza por México a la gobernatura de Guerrero, pues, hoy declinó a favor de Evelyn Salgado Pineda, la hija de Salgado Macedonio, que es la banderada de Morenas. Y, bueno, ahí, este, Negrete dijo que está convencido que lo mejor para Guerrero es sumar los esfuerzos con Salgado Pineda. Y dice que solo con unidad lograremos el cambio de Guerrero. El que diga que Evelyn es joven y es mujer y por eso no hará un gran papel, se equivoca, dice. Evelyn hará un gran trabajo como gobernador. Y, bueno, ahí agradeció Evelyn Salgado, pues, a Negrete por su declinación, dijo. Pues, así las cosas. Todo el mundo anda declinando, pero yo creo que ya es demasiado tarde. Ya son muy pocos días. Prácticamente hoy empieza, de hecho, la veda, este, hoy a las 11, a las 23 horas con 59 minutos, comienza la veda electoral. Son tres días en que ya no se puede publicar ni hablar de los candidatos. Los candidatos no pueden emitir opiniones. Son tres días de silencio, vamos a decirlo así, para la reflexión, para que usted decida por quién votar. Pues ya en la intimidad de su hogar, con su conciencia, verifique usted las propuestas de los candidatos en sus páginas. Todos deben de tener, este, en sus redes sociales, deben de estar en Facebook, fácil y bueno. Y ya aquí, en Chiapas, le comento que, pues, también el presidente en la mañanera dijo, no, pues, hoy los van a sacar libres a los 19 normalistas de Matumaxá. Y como a las dos horas ya se había emitido un boletín de que se quedaban, quedaban en libertad, este, estas, estas personas, estos muchachos. Y, pero salen, igual se les fija una firma periódica y la restricción de activismo en espacios públicos. Pero, siguen su proceso. Es decir, igual como las 74 jovencitas que también fueron detenidas, siguen vinculadas a proceso, van a seguir su proceso en libertad. Nada más les cambian la medida cautelar, los dejan libres. Y bueno, ya se veía venir, después de que lo comentó el presidente, esto ya como atemperó las cosas, ya un poco más calmado. Aunque todavía está el plantón en el palacio, perdón, en el centro de la ciudad. Tenga usted mucho cuidado, son varias calles que están bloqueando ahí los maestros, que hicieron sus casas de campaña, etcétera. Y bueno, ahí van a estar hasta que les den respuesta. Me imagino que van a estar hasta después del 6 de junio, que les den cita con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hay otro contingente de la sección 7 allá en la Ciudad de México, que hoy pues también fueron normalistas y aventaron gases, bombas Molotov, hicieron pintas a las instalaciones de la Fiscalía General de la República. Y bueno, no pasó a mayores, ahí sí están más portaditos. ¿Por qué están los cargos con los que se van a enfrentar su proceso los 17 estudiantes? Bueno, son robo con violencia, daños, motín, atentados contra la paz, integridad corporal y patrimonial de la colectividad y pandillerismo, que van a enfrentar, lo digo, fuera del penal de la mate, y que no pueden participar en actos que alteren el orden público. Pero bueno, ya lo estamos viendo. Les recuerdo, ellos fueron detenidos el pasado 18 de mayo, cuando estaban bloqueando, estaban en la caseta bloqueando la carretera Tuxla-San Cristóbal. Ahí pues se montó un operativo, llegó la policía, y ahí detuvieron inicialmente a 95 personas, 74 mujeres, que también estuvieron dos días, creo que estuvieron ahí dos, tres días, y también la firma periódica las excarcelaron, pero su proceso van a tener que ir cada 15 días a firmar ahí en la mate, dos menores de edad que se les salieron, y 17 normalistas y dos desplazados del ejido Puebla, que al principio, lo explica la autoridad, se identificaron como estudiantes de la normal matumaxa, por eso pues ya no hacemos diferencia. Son 19 normalistas, y bueno, tendrán que ir a firmar cada 15 días, decía yo. Y bueno, con esto le digo, pues ya como que medio, pues calmó las cosas. Desde mi punto de vista, creo que esto, hoy era la audiencia, hoy estaba programada la audiencia, creo que esto va a ayudar a que no haya desmanes el día de la elección, que es lo que están cuidando las autoridades. Pues están los maestros en plantón, pues ahí están, van a seguir haciendo actividades, hoy hicieron de hecho actividades, bloquearon de 11 de la mañana a 2 de la tarde, oficinas públicas, estatales y federales, estuvieron en el Palacio Federal, ahí pues rodearon las entradas, no dejaron salir al personal, pero a las 2 de la tarde se retiraron. Ocurrió lo mismo en la Torre Chiapas, y en varias dependencias, le decía yo, federal y estatal. Y bueno, y esto que le voy a platicar, que parece de Ripley, como es. Sucede que hoy tenía audiencia, este, el presunto agresor, o, está acusado por hostigamiento, de la doctora Mariana N., ¿se acuerda usted? De aquel caso de Nueva Palestina, de esta chica que estaba haciendo su servicio social, ahí en Nueva Palestina, había, se había quejado ahí con, con otras, con la gente de servicio social de salud, y de la UNACH, de que, pues estaba siendo hostigada por este doctor, se llama Fernando N., y bueno, finalmente Fernando N., no lo detuvieron, se entregó, este, se integró, se entregó como por el mes de febrero, si mal no recuerdo, este, y pues lo llevaron a, está en el reclusorio de Ococingo, allá, está, su medida cautelar es de prisión preventiva, oficiosa, se le llama, este, y hoy, pues, inició a las 10 de la mañana, el, la, la audiencia, y ahí, Fernando N., hizo la petición para obtener una suspensión condicional del proceso, es decir, que pudiera salir libre, y, cursar su proceso penal en libertad, en libertad, esto que le estoy platicando, lo acaba de comentar, Carlos Hugo Tondopo Hernández, él es el abogado, de la madre de Mariana, de la familia de Mariana, y dice que, a las 11 y media que inició la audiencia, el juez determinó, que si era procedente, concederle la libertad, pero para que procediera, procediera, debía tener el consentimiento, de la víctima indirecta, que es la mamá de Mariana, y el pago para reparar los daños, pasaron las horas, no se cumplió, o sea, ni tu, la mamá, pues, obviamente no otorgó ningún consentimiento, para que saliera en libertad, y, por supuesto, mucho menos pagar, reparar los daños, dice, dice el abogado, por lo tanto, se debió declarar improcedente, lo solicitado por Fernando, es decir, él quería salir en libertad, bueno, paga, repara, los daños, y que nos dé la firma, la mamá de Mariana, de que está de acuerdo, de que curses tu proceso penal, en libertad, bueno, pero obviamente nos enteramos, muchos medios de comunicación, de que ya le habían dado libertad, bueno, no obstante, que no procedía, porque no cumplió con esto, el juez, le dijo, no, pues sí, este, puede usted salir en libertad, entonces, los muchos medios de comunicación, nos llegó la información, desde allá, desde Ococingo, publicamos, etcétera, y como a la hora, la, el Tribunal de Justicia del Estado emitió un, un boletín, donde dice que no, que no, que este, que siempre no salía, de este, de prisión, y que seguía su proceso, normal, ¿qué pasó? dice el abogado, este, el abogado, Tondopó Hernández, que de inmediato, dice, los medios de comunicación, de inmediato, dieron a conocer, que iba a salir libre, el señor Fernando N., y de inmediato, dice, nos piden regresar, o sea, a los abogados, para otra audiencia, dice, en donde no entramos, dice, y es ahí donde se echan para atrás, pues el juez, recula, así es correcta esa palabra, y decide, pues ya no dejarlo en libertad, el juez negó, dice, en esa segunda audiencia, porque los medios, ya lo habían dado a conocer, no podía revocar, lo que ya había aceptado, pero lo hicieron, y eso quedó nuevamente, y por eso quedó nuevamente, prisión preventiva necesaria, ¿qué hace el, el abogado, que dice el abogado, Tondopo Hernández, ahora el riesgo, es, que no, no es legal, vamos a decirlo por una parte, esta segunda audiencia, por eso ellos no se presentaron, donde, después de haberlo decretado libertad, le dice que no, que se queda en prisión preventiva oficiosa, y entonces se está alterando, el debido proceso, ¿qué significa eso? Que si sus abogados, de este doctor Fernando N., apelan, a que hubo irregularidades, en el debido proceso, la ganan, y no va a salir, porque sea libre, porque es inocente, o porque, o porque haya reparado el daño, va a salir, porque, este, porque le violaron, sus, sus derechos, del debido proceso, entonces, se les está entrampando más, ahí en la, entre la fiscalía, y el tribunal, porque, dice también el abogado, Tondopó, que hay una, eh, insistencia, de, de la gente que está investigando, en la fiscalía, de que se declare, que fue un suicidio, este, y cuando los peritos, que, que hicieron el levantamiento, eh, advierte, advirtieron irregularidades, primero, porque levantaron todo muy rápido, y porque hubo, eh, estas irregularidades, y luego la cremaron, este, y, eh, eso es lo que está, eh, alegando, de que quieren que no sea un feminicidio, la defensa, va, por el delito de feminicidio, y la fiscalía, o no puede acreditar, pues es que, levantaron, limpiaron, eh, cremaron a la joven, eh, y no saben cómo salir del atolladero, ¿no? Y bueno, eh, le informo que, eh, la fiscalía, pues, obviamente, eh, emitió un, un boletín, donde dice, que el juez de control, en el municipio de Ococingo, Chiapas, resolvió, y procedente, la suspensión condicional, del proceso, solicitada por la defensa, de Fernando N., a quien se le instruye, proceso penal, por el delito de hostigamiento, cuando la defensa dice, ¿saben qué? No es hostigamiento sexual, en agravio de Mariana, es feminicidio, eh, dice que el imputado, Fernando N., va a continuar sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva, justificada, dentro del Cerezo, ahí de Ococingo, por el término que dure el proceso penal, y hasta en tanto se determine, dice, su situación jurídica, en definitiva, por el tribunal de enjuiciamiento de aquella ciudad, contrario a lo que algunos medios electrónicos habían informado este miércoles 2 de junio, así dice el boletín, este, pero pues no hubo ninguna contradicción, lo sacó libre el juez, se enteraron, imagínese ahorita, cómo está, cómo está el Estado, con todos estos problemas de los normalistas, salen ahorita con una noticia, de que liberan al presunto feminicida, o hostigador sexual, de Mariana, de la doctora Mariana, cuando hubo un gran revuelo a nivel nacional por este caso, que ocurrió en enero, pues obviamente rápido, este, pues como ocurre, la instrucción al juez, y ahora hasta otra audiencia, y ahora dile que no, y ahí pues va a tener, le reitero, el problema del debido proceso, por lo que mucha gente salió, ha salido libre, es más, me recuerdo el caso de Florán Cases, que ella no sale, porque fuera inocente, o fuera culpable, de, de, de ser, de secuestro, la, 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 la estaban acusando, ella sale, bueno, sale por la presión de Sarkozy, del que era presidente de Francia, pero sale, porque hubo irregularidades, en el debido proceso, por aquel, transmisión que hizo Carlos Lorete Mola, en Primero Noticias, donde se muestra el rostro, eh, hacen la pantomima, de que los detuvieron ahí, que no era cierto, hacen todo un montaje, este, y pues eso, viola el debido proceso, y por eso salió, no, porque fuera inocente el culpable, recuerdo otro caso, el de los, eh, imputados por la masacre de Actial, prácticamente salieron todos, creo que hay como dos o tres nada más, eh, que quedaron detenidos, porque igual, les, eh, violaron el debido proceso, y no salen porque hayan, o no hayan matado, a los 45 indígenas, en 1997, un 22 de diciembre, salen, porque hubo irregularidades, en el debido proceso, es un problema, de nuestra justicia, aquí en México, que la gente no sale, porque, sea inocente, salen, porque hicieron mala chamba, tanto la gente de la Fiscalía, Procuraduría, o el Ministerio Público, este, al momento de las, de la detención, o esto mismo, esto se puede ir hasta la, hasta la, eh, hasta el Consejo de la Judicatura, para, quejarse contra el juez, se puede ir hasta la Suprema Corte, y puede quedar, eh, en libertad, por esto de que primero, alguna audiencia, no pueden hacer otra audiencia, de manera inmediata, pero bueno, vamos a ver que, a ver como se desenredan, ahora sí, este, para que, eh, haya justicia, para, para mañana, bueno, dicho esto, y platicado esto, eh, le comento, pues, prepárense, porque, eh, va a haber ley seca, en el ayuntamiento, al menos aquí en Tuxa Uterra, supongo yo que van a sacar, en unas horas más, también el, o mañana, la Secretaría de Salud, que va a haber ley seca general, siempre hay ley seca, ¿se acuerda usted? Empieza, el 5 de junio, sábado, a las 8 de la mañana, hasta, las 8 de la mañana, 8 de la mañana, del día, 7 de junio, entonces, empieza, el sábado, todo el domingo, no hay venta de alcohol, ni en restaurantes, ni en, este, expendios, hasta las 8 de la mañana, del día 7 de junio, así que, si pensaba usted, echarse unas uschelitas, vaya usted a comprarlos, el viernes, bueno, eh, ¿cómo se llama el juez, que está implicado, en el caso de Mariana, se llama, Omar, el haría, así, sin acento, reyes, o el haría, reyes, es el que le concedió, eh, la libertad, y luego lo volvió, en tambar, bueno, ¿qué le comento? pues le decía yo, que, eh, se quedaron en plantón, que tenga usted mucho, este, precaución, para entrar al centro, van a estar haciendo actividades, realmente las, las, eh, no las están avisando, se, de repente se dan cuenta, entonces, no sé, pueden bloquear, pueden tomar otras oficinas, son cosas, la verdad, eh, tranquilas, no están ahorita, en un plan, porque, pues me imagino, que ya la tienen cantada, ¿verdad? Ya les dijeron que, o se portan bien, o se portan bien, hasta que pase el proceso electoral, y les den la cita con el presidente, que me imagino que ya está corriendo, es decir, ya se nota que hay, cierto acercamiento, cierta negociaciones, que pueden terminar ya con, con todas las demandas, y las movilizaciones, bueno, y que otra cosa le platico, antes de entrar a los datos de COVID, pues, la candidata de Altamirano, en este, la candidata a la presidencia, la presidencia municipal de Altamirano, por Morena, Heidi Pino Escobar, denunció acoso y agresiones, a su equipo de campaña, por parte del personal del ayuntamiento, que encabeza Roberto Pinto Canter, cuya esposa, Gabriela Roque, está jugando también para la alcaldía, no sabemos para qué, eh, quién sabe, hacer del verde, pero no lo sé, bueno, eh, dice ella, que policías municipales del ayuntamiento, servidores públicos, eh, atentan contra la integridad física de mi, de mi persona, mi familia, y todo mi equipo de colaboradores, dice, dos de mis compañeros se dirigían a realizar unas compras, cuando en el trayecto, fueron interceptados por una camioneta, provocándole, eh, provocándolos, dice, y aventándole la camioneta a tal grado de atropellarlas, ya que ellos iban en una motocicleta, y pidió obviamente la intervención de las autoridades para evitar estos hechos, hechos lamentables. Lo cierto es que también ya se siguen reportando agresiones en otros estados del país, y pues parece que esto se va a ir hasta el día domingo, si no detienen a todo, todo el, este, si no toman cartas en el asunto. Bueno, ya cambió el formato del Facebook Live, y ya está más bonito. Francisco Javier, buenas noches, aquí tarde, pero seguro, dice Maritza Fernández, muy ambiciosa la meta de vacunación, pero lamentablemente la gente, sí hombre, que no se quieren vacunar, ¿verdad Maritza? Blanca Álvarez, buenas noches, ¿para cuándo la segunda dosis de los 50 y más? ¿Usted sabe algo? Sí, estamos esperando, este, Blanca, hay que estar muy pendientes, obviamente ahorita ya no va a ser, va a ser después del proceso electoral, esperemos que ya vengan estas vacunas, cielo, ansa, los de 40 y más, espérenlos ustedes hasta después del 6 de junio, van a dar la nueva programación, de cómo van a ir avanzando, Selena Pinto, saludos, Minerva, excelente noche, ahora sí va a haber mucho COVID con las campañas, hoy sí, no se cuidan, Francisca Inclán, buenas noches, bendiciones, Maricela Alfaro, saludos desde el Parral, gracias, Francisco Javier Martínez, caballero, ¿cómo van las encuestas para presidente municipal? están saliendo, ¿qué me preguntaste esto, Francisca? están saliendo unas que se copian el logo, la verdad es que yo no tengo ninguna encuesta confiable, la verdad es que no les confío en ninguna, porque aquí en esta aldea, en este, en este, en este, pues para proselitismo, este, antes incluso, ya que hasta el último minuto, o sea, el día de la elección salían los periódicos, obviamente publicidad pagada, donde decían, fulanito, este, gana la, ganará la elección, este, o repuntero, o le lleva tres, bueno, una cosa, ¿saben qué recuerdo? me acuerdo que, y la verdad es que los, los medios tradicionales, y mucho menos, los, los impresos, pues ya influyen en el ánimo popular, y la interacción, recuerdo cuando el doctor, el periódico de acá, sacó de ocho columnas, que perdía Enoch Araujo, ¿no? y ese día ganó, no, entonces, no hay que creerle mucho a las encuestas, la verdad es que la encuesta más definitiva, va a ser el día seis, pueden haber sorpresas, miren, me he encontrado, al menos, tres personas, que no es ningún indicador, no es ninguna tendencia, pero tres personas me han dicho, que, que, que nunca había yo, escuchado que me, alguien me lo hubiera dicho, que han engañado a las encuestadoras, que les han mentido, también la gente, sobre todo en zonas urbanas, gente de Tuxtla, que les dicen otro, pero como para no darles color, porque sí, a partir de lo que les dicen las encuestas, que mandan a ser los candidatos, seguramente ustedes recibieron, teléfono, por teléfono, o por celular, no sé, aquí a mi teléfono, convencional, fijo, estuvieron llamando, y pique uno, pique dos, este, para ver por quién ibas a votar, etcétera, y esas las mandan a ser los candidatos, o los partidos, pues para ver, cuál va a ser la ruta, que van a, que van a tomar, pero la gente, pues ya está aprendiendo a mentir, todas las encuestadoras, dice Francisco Javier Martínez, a los normalistas, no les quiten los procesos legales, que deben ganar, porque debían servir como ejemplo, para futuros, vándalos, si el gobierno no les quita, estas fichas delictivas, quiere decir, que lo hacen con el fin de acarrear votos, y no tener problemas, tapar solamente el obvio, dice Blanca Álvarez, los deberían poner, hacer trabajos comunitarios, a esos vagos, dice, para educarlos, José Luis Trujillo, buenas noches, para recordarle a las autoridades, que en nuestro pueblo, venustiano Carranza, ya tenemos más de 40 días, con carreteras y entradas, con bloqueos, y se va complicando, porque no hay, ni una actividad, no entrar, ni salir, y cómo están con los víveres, José Luis, platícanos, María Beltrán, saludos cordiales, hasta Catepec, muchas gracias, Gloria, ay, Gurguá, saludos, bendiciones, pendientes, gracias, saludos, Atenea, Noemí Pérez, lo que pasa es que, que es protegido, de las autoridades, la fiscalía, le dan libertad, así como fue la doctora, al rato va por otra, pero son sinvergüenzas, porque creen que la cremaron, sin autorización, de los papás, de la doctora, dice Francisco Javier, ajá, si este pues, hubiese dejado libre, al doctor, con la marcha, de los estudiantes, de medicina, créanme, que le hubieran dado, toda la razón, al secretario, de Marina, decir que los jueces, son cómplices, de algunos, procesos con la mafia, o en este caso, los delincuentes, Patricia, Patricia, también, por mostrar la cara, sin tapar los ojos, y muchos dicen, que es por ayudarlos, y no, sino que no, sino que es para que, en su proceso, no haya irregularidades, salga libre, exactamente, si alguien, sobre todo los medios, de comunicación, no les, no les tapan los ojos, este, puede ser, pueden violar, el debido proceso, Eduardo Centeno, dice, prepárense borrachines, dice la doña, dice, que ha pasado, yo nada más, les dije, que los que se quisieran, tomar una, una chelita, no borrachera, Carmen Velasco, buenas noches, Miguel Chandoquí, ley seca, para el que no toma, y los clandestinos, saludos a su equipo, de trabajo, gracias, Miguel, si verdad, chocolate, buenos días, bueno, buenos días, buenas noches, perdón, ya soy, Carlos Parra, dice, todavía no hay noticias, sobre la segunda dosis, de Pfizer, para 50-59, no, va a ser todo, después de las, del proceso electoral, o sea, hasta la otra semana, Isa, buenas noches, saludos de Tapachula, dice Maribel, gracias, ay, saludos de San Quintín, Chiapas, hola, está San Quintín, Pepe Joshua, saludos, Amparo Cabrera, saludos, Alois, se dice, acá informando, AstraZeneca prepara una versión, en spray nasal de su vacuna contra COVID-2, a 17 años, ay, protege a cuatro cepas de la gripa, dos del tipo ACH1N, y dos del tipo B, linaje, ay, hay mucha información, a lo hice, Atenea, saludos, Atenea, alguna información, no, hasta la otra semana, yo creo, Isabel Molina, hoy, dice, estuve en el IMSS, la médico me comentó, el COVID-2 sigue, dice, personas contagiadas, y también falleciendo, si, ya ve cómo son las estadísticas que nos dan, pues, bueno, es lo que tenemos, es lo que yo les informo, y antes de continuar, quiero ofrecer una disculpa, ayer di un dato impreciso, la verdad es que yo me fui con la finta, les dije que se había incrementado exponencialmente, no, hubo un ajuste de cifras, la verdad es que no, no leí bien, le digo, les ofrezco una disculpa, y en estos momentos, es todavía que no ha actualizado, no ha actualizado su página de salud, y bueno, le doy prácticamente datos parciales, hoy se registraron 3 mil 269 casos, y 306 fallecimientos, por lo que llevamos ya, 228 mil 146 fallecidos, es lo que informó la Secretaría de Salud, yo todas las noches tengo que entrar a la página, porque no dan el dato acumulado, lo dan después de las 8, después de que habla el señor Gatell, después de las 8, pero a estas horas, pues todavía no han actualizado su página, todavía presenta los datos de ayer, del día primero, y sigue, y bueno, entonces se los debo, pero pues ya llevamos 2 millones, más de 2 millones 420 mil y pico, confirmados, con los 3 mil, pues serían 423 mil y pico, pero sí una sincera disculpa, ayer no fue, no hice lo correcto, y creo que es de, de este, de, de sabios reconocer, bueno, si no son de sabios, es de gente, tratamos de ser muy objetivos, honestos con los datos, y yo me equivoqué, no hubo algo exponencial, ajustaron datos de los que ya vienen arrastrando, este, a ver cuándo ya todo el número de sospechosos que tienen ahí, ya los ponen, de hecho, bueno, hay algunos datos de, de algunos expertos, que hablan ya de 600 mil, con el, con el exceso de mortalidad, que ha dado a conocer el INEGI, ¿verdad? Pero eso no se los voy a comentar, hasta que la autoridad, de manera oficial lo reconozca, bueno, y Chiapas, 23 casos nuevos, en nueve, en nueve municipios, afortunadamente ya van seis días sin defunciones, dice la versión oficial, sabemos que es relativa, ¿dónde están estos casos? Tuxtla Gutiérrez 8, Tapachula 4, Comitán y San Cristóbal de las Casas, tres cada uno, y con un solo caso, Amatenango del Valle, Cacahuatán, Chiapas de Corzo, Huixla y Tuxtla Chico, así están los, los datos de COVID, y reitero, estamos todavía, en una fase, que sí va subiendo ligeramente, pero que no es, con los datos, no subieron de tres días para acá, como les dije, no fue así, este, y ofrezco una disculpa, este, dice, ¿cuándo va a ser la vacuna de 40 y 49, en Tuxtla Gutiérrez? hay que estar pendientes, va a ser, este, seguramente, la siguiente semana, van a, van a, este, informar, todo depende, de, de cuando les lleven la, las, este, las vacunas, ¿no? deberían entrevistar a los médicos, si los que entran a urgencias por COVID, son vacunados, ya que, tres a seis meses, los vacunados, caerán enfermo, porque traen, metales pesados, y grafeno, dice, a lo, dice René, los casos, igual que el año pasado, dice, eh, sí, Marcelino Escobedo, ah, gracias, del Linegi, uh, de 1990, gracias Marcelo, Marcelino, mi querido Marcelino, sí me acuerdo, el censo, eh, bueno, pues, muchas gracias por su, por su atención, dice, Carla, no deberíamos de bajar la guardia, porque esto nuevamente, se está saliendo de control, o va a ir subiendo los casos, entonces, tratemos nosotros de, seguirnos cuidando, aún, cuando ya estemos vacunados, o, 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 les haya dado COVID, hay que seguirse cuidando, conozco al menos un caso, de una persona, que, le dio COVID, luego ya, se vacunó, y, volvió a recaer, le volvió a dar COVID, supongo yo, que un poco más leve, este, porque debe haber generado, bastantes anticuerpos, lo que quiere decir, es que, hay que cuidarse mucho, cuando llegue uno, a lugares, eh, eh, aglomerados, sobre todo, si va a haber un regreso a clases, la próxima semana, que lo dudo, este, tengan muchísimo cuidado, este, y ya ve que se saluda uno, con los papás, o, hacen, eh, eh, como le llaman, juntas, entonces, hay que, eh, exponérselo, lo, lo menos posible, bueno, yo le agradezco, su atención, lo espero mañana en punto, de las nueve de la noche, eh, como siempre le digo, síganme ahí en mis redes sociales, recomiéndeme también, si le parece, si así le parece, este, para estarle informando aquí, todos los, todas las noches, de nueve de la noche, de lunes a viernes, le deseo que tenga usted, eh, felices, sueños, y, y feliz noche, y cuídese, hay que seguirnos cuidando, y no bajar la guardia, le agradezco su atención. Gracias. 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 Gracias.